Y escuche esto, hallaron a una niña de 11 años que había sido reportada como desaparecida y en peligro en Tampa, Florida. Ella fue localizada gracias a esta policía y su agente canina. La perra rastreó a la menor hasta la casa de un vecino, quien le dijo que la había llevado al parque de un edificio de apartamentos cercanos. Pues allí la menor estaba encerrada dentro de un baño público y los agentes la convencieron para que abriera la puerta. La niña regresó con su familia y aún no han revelado cómo fue que terminó encerrada en ese baño.